Después de cuatro días de competencia en la Copa Nacional de Fútbol 7, en la categoría de veteranos, Tigres Dorados MRCI no pudo consagrarse al caer en la gran final con el representativo del Estado de México. El equipo oaxaqueño de Tigres Dorados no logró el bicampeonato al caer en la final después de hacer un extraordinario torneo que fue realizado en la cancha del Coliseo de Porto Escondido en la Costa Oaxaqueña. El conjunto oaxaqueño estuvo integrado por jugadores de experiencia y algunos de sus profesionales como Manuel de Jesús Quecha, Ernesto Quecha, Martín Aurelio, Arturo Ruiz, David Carreño y José Cruz Pastrana. En los grupos enfrentaron a H2SOC a quienes derrotaron por 17 a 1, en el segundo partido encararon a Pinotepa y finalmente al Estado de México con quienes perdieron. Después derrotó al equipo Margarita en Puerto Escondido, con lo que logró acceder a las semifinales del torneo y enfrentó a su hermano, Tigres Dorados de Pachuca, a cual derrotó en Volterota Espectacular y consiguió acceder a la gran final. La final inició con alrededor de 200 espectadores, esperando el resultado, en donde finalmente el Estado de México se coronó con marcador de 5 goles a 4. Para MBM Deportes, Jair Toledón.